El equipo de Toluca se hizo de los servicios del delantero argentino Emanuel Gigliotti, quien llega como refuerzo para él. Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, nacido el 20 de mayo de 1987 en Buenos Aires, Argentina, él, Puma, debutó en primera división con el equipo de All Boys en 2008, también ha militado con Atlético Tucumán, San Lorenzo de Almagro. Colón, Boca Juniors e independiente de su país, así como el Novara de Italia y el cuadro Chong, Schillifan. Los Diablos Rojos debutarán en el Clausura 2019 de la Liga MX el viernes cuando visiten a Morelia, duelo que se llevará a cabo a las 7 de la tarde horas en el Estadio Morelos. Fútbol Lionel Messi por más títulos este 2019 Héctor Herrera rechaza renovar contrato con Porto Fútbol José Cardozo sin excusas para trascender con Chivas.